Pensó que andaban solos. Sí, sí, y una manadita así sola. Sí. Se matan. Fuimos a Guerrero Negro a ver los berrendos y la señora, la bióloga, no sé qué profesión tenía, bióloga, se me hace. Dice que ahí en Guerrero Negro hay muchos perros que se hicieron salvajes y se comen los berrendos. Porque dice que juntos se hacen así, pues, muy... Juntos con los lobos. Ajá. Un poco la subiste. Un día subí. La logramos un pedacito, pero la logramos. Qué bien, felicidades. Qué chulada de vista, ¿no? Sí. Una chulada. Y ahorita vamos a bajar, hecho la chingada. ¿Vienes otra contigo? No, vengo solo. Ah. No, vengo solo yo. No, vengo a subirla y a bajarla. ¿Qué quieres más? Ay, con eso, la adrenalina de ahorita de bajar. ¿De dónde vienes? De aquí, de la carne. Ah, de la carne. Sí, aquí estoy de la carne. ¿Y usted? Ahorita me asusté con los perros, por eso le aventé una pierna. Sí, yo dije, alguien le aventó un perro, pero sí es cierto, pues, es que... No sabía que había alguien aquí, dije, no, no se me acerque. No, pero sí, no, pues, nomás de ver. Son bien cariñosos los cariños. Sí, venimos de aquí, de la carne. Ahora, lo también. Ahora. Ahí empezó el airecito. Sí. Pues no se viven, cariños. Pero, no sé. Sí. Pues les dije, pero... Pero los carros que están ahí abajo. Sí. Vamos a borrar el barro. Ahí viene. Muy bien, pues, voy a echarle una vista para acá. No, no, lléganle. No te hacen nada los perros. Ok, ándale. A lo mejor la bicicleta lo saca el guiondo, perro. Ahí está, me vas. Ahí. 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 ¿Lo subes para la próxima en bici? Sí, es este que yo ya sabía que tuviera en bici. Ajá. Pero... La cronca. Este copa no trae candados. Está más calada porque... Si te calzas y bajas al pie de volada con el candado, tienes primero que quitarte el candado pedaleando. ¿Pedale el candado dónde es de la mano? No, pues más en los zapatos. Ah, los zapatos. Este... Si no te desclipas, pues, pedaleando. Ajá. Y aquel que quieras quitártelo, te caes porque en cuanto dejas de pedalear en esto, te para. Ah, ok. Te trena. Y, pues, qué decir, de venirte cayendo, cayendo, llegas todo madreado en las rodillas de enrasado. O sea, aquí, sí. Yo creo que es mejor venir sin flip. Aquí, ¿cómo es? De bajada, ¿cómo se va a ir? Como agarras mucho, vea, muy rápido. Muy fácil para caerte con esta granita. Sí, ¿verdad? Sí. De simpleza, el te reslamen muy, muy fácil. O apenas que estén muy taconudas, ¿no? También. Pero... Las llantas. Cualquier... Que muevas tantito. La misma piedra te hace que muevas un poquito la llanta. Con esto tienes tanto la lanza. Me preocupo por aquí ahí. ¿Me trae el bastón? Ah, sí. ¿Tres bastón? Sí. ¿Ayer, Vin? Vamos a ver. Se fue la lluvia, se desapareció, o se subió. Agarró para el lado del sur. O se subió. Allá se ve donde está lloviendo, porque el viento se la llevó. Ah, y allá para arriba también. Pensé que ya nos iba a agarrar así. Sí, yo también. Yo también pensé que iba a alcanzar a agarrarnos. Una vez fuimos a la... Bueno, he ido una sola vez a la isla. Y así queríamos subir. Y subimos. Y yo miraba una nube que estaba lejos, así como por allá. Allá como el bolino viejo. Más o menos, de lejos. Y pero llegó así como en... Cinco minutos, yo creo. Menos de cinco minutos. Toda ya no se miraba nada arriba del volcán. Andábamos allá arriba del volcán de la... De la isla. Y pues nos tuvimos que bajar, porque no mirábamos nada. Todo estaba lleno de brisa. Pero llegó bien rápido, así. Sí, la brisa. Y la isla también tiene cráter. Cráter. Sí, también tiene cráter. Y un espacio así como... Así como donde vivimos. Este era un metro y medio. Donde puedes caminar allá en la parte de arriba. Pero así te puedes ir para allá, pues. Está resbaloso. Y mejor nos bajamos, porque dije... No, pues no se va a quitar. Ahí siempre debe haber mucha humedad. Sí. Pero llegó bien rápido la nube. Sí, de ahí vamos a ganar para allá. Y allá abajo creo que va a estar el esteba. Ajá. ¿Estabas enfermo? Sí, me agarró una pinta y... Fue rastreado porque... Llegué del gim. Ajá. Y yo siempre llego y me quito la camiseta, lo pongo algo seco. Y yo me puse a cotorrer con una albañela, y yo hace un trabajo. Güere, 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 güere. Y me secó a la pinta ropa. No, güere. Ya para en la noche traía unas caniconas ya. Ya valió madre. No, pues... Una chinga. Por eso no venía por la rocona. Ah, ok. No, no sentí... ¿No salías? ¿No salías de tu casa? No. ¿Y? No tenía fuerza ni para levantar los chingados. Ah, un poco tanto así. Pero calentura, ¿o qué? Yo digo que en la noche me daba calentura porque... No sé, dormido. Me quitaba la pinche camisa porque la camiseta fue para dormir. Ajá. Me pelaba. Me pelaba calentura. No, no. No, me despertaba mucho porque... Me ponía bien mormado. Parecía sombra en la noche. Entonces, todas las semanas estuviste enfermo. Sí, bien madriado. Pero lo curioso es que era en la tarde noche que me madriaba más. Con la brisa. Ya era como quiera. Ya me siento bien. Pero unos 10, 15 minutos. Como si no trajera nada. Y a los 20 minutos de la hora... Uy, ya estaba acostado. Bien jodido otra vez. A mí me pasó igual. Este... En la noche, en una ocasión. Me sentía tan mal. Tenía un montón de calentura y tal. Y ya como a las 9 se me quitaba. Y no podía... Ahora sí que faltaba el trabajo. Porque en el día no tenía nada. Y en la noche sí me sentía bien mal. Y no... Y pues dije... Voy a que me incapaciten o no. Pero no se puede... Me mira el doctor y uno me va a decir no tengo nada. Como que en la noche... Me sube la temperatura pues. Por aquí. No se sabe. Ah, no sé. Necesitamos... Sí, espera un ratito. Sí, y como que en la noche me bajaba. Me subía la temperatura. Y en el día se me quitaba. Y dije... Oh, pues de una vez que me dé bien. Sí, así estaba yo. Te digo, me sentía bien. Un rato. A veces me sentía bien unas dos horas. Y de repente... Como si apagara ese pinche de carro. Bien madreado otra vez. No, no, no. Su madre no. Voy por las pinche de rocola. Toda la semana les queda... ¿La qué? La rocola ahí. Ahí la tienes todavía. No, y no la usamos. No, no la usamos, pero... El otro día... El Esteban quería escuchar música. Y no le servía la... El teléfono. Mi teléfono no sirve. Y el del Esteban tampoco. Y dijimos... Ah, pues nos acordamos que estaba la rocola. ¿Qué pasa? ¿Me pueden contar? Como unas cuatro canciones, no más. Porque se acabaron las pilas. Sí, lo que pasa es que se les olvida. Que vienen de contar y dejan el micrófono. No lo apagan, pues. Y ahí se acaban las pilas. Tienen que decir... No es de una retensión. Apáganlo. Pero pues ya... Sí nos miraron. Sí nos miraron. No te acuerdas que está el micrófono. No es lo que se tiene que apagar. Como se mira ahí como si fuera una cascada. Esa parte de ahí. Mira qué rápido llegamos. Y para bajar es de volada. Como en unos 20 minutos ya vamos a estar allá abajo. O menos. Pero como que esta bajada está mejor porque por aquel lado nos notas que viene el maná caída. ¿Dónde? Por allá. Ah. Allá viene el muchacho mira de la bicicleta. A ver cómo viene de Recius. No, Erick. Se viene muy rápido. No, dale. No, es que en esa baica y el rodado es chico que trae. Es especial. No, no tiene mucha bronca. El rodado de nosotros es más grande. Es 29. Es 27 y medio. O 26. Y nada, ¿cómo viene de Recius? Me metieron a la casa traer. No, no. No. ¿Ves? No. No. ¿Qué pesca? No, yo tenía los perros pero me more y yo solo dejé ahí. Entonces, luego voy. Es que el ciclismo. Rápido sabe un panorón. No tiene bicicleta. Está bien. No se apaga. No más se despeja. No robaba. No es porque el ciclista sino que la raza sabe. Es que el plano compró buena baja. No, no, hay un tumba. Había que hay unos perros en el tiempo. ¿Vieron que ya no tenía el escuadrón? Ah, ¿qué ducharon de aquí? ¿La lluvia está buena? Yo le meto al cuadro. Puras fregadas de su cuerpo. Porque el mundo es uno de los que no bajan de su cuerpo.